¡Hola, hola! Hola, soy Lucia Emanuele y acá seguimos con un capítulo más de It's Love, Ruta a Daryl. ¡Así que allá vamos! Ay, ese tema me re gusta. A ver, a ver. Bueno, pasamos todo lo de Maxine, nos dio más tiempo. Y ahora llegó la... Nos peleamos medio ahí con Daryl, nos besó. Medio que el beso no lo entendí, por eso no me emocioné tanto, pero supuestamente como que nos besó, no sé, no entendí qué pasó. Y ahora le quiere llamar a Elisa y son como las 4 de la mañana. No, me joder. Yo quería que llamara a Daryl. Hago desfilar mi lista de contactos y me detengo en el nombre de Elisa. ¿Qué hago? Debe de estar durmiendo a estas horas. Tomo el riesgo de despertarla, no tomo el riesgo. No, no la quiero llamar, no. Tengo que dejar de molestarlas con mis problemas, pero es mi amiga y la necesito ahora. Buah, ¿para qué me vas a elegir? ¿Qué me diría ella en este caso? Ya lo veo venir. Tendrías que haberme llamado. Da igual la hora que fuera. Bueno, es verdad, Elisa, diría eso. No sé qué hacer. Finalmente he decidido enviarle un mensaje. ¿Estás durmiendo? Pero bueno, Aria, ¿de verdad crees que te va a contestar si está durmiendo? ¡Qué boba, chica! Y en menos de 10 segundos mi teléfono se pone a vibrar. Descuelgo inmediatamente. ¡Ay, Karen! ¿Qué ocurre? ¡Ay, sos un sol, Elisa! Por su voz, adivino que le he despertado. Mierda, bueno, ¿qué se le va a hacer? Elisa, siento mucho de verdad haberte despertado, pero necesito hablar contigo. He hecho una estupidez esta noche. ¿Qué le va a contar? ¿Cómo? Espera. Me lo vas a contar todo ya mismo. ¿Dónde estabas? ¿Con quién? ¿Qué has hecho? Tiene pinta de haberse despertado de golpe. Y sí. Tiempo muerto. Son demasiadas preguntas de golpe. Vale, entonces estaba con Daryl, el hermano de Matt. No me digas. ¿Qué estabas haciendo con él? Se lo explico. Ya está. De hecho, le conté a Matt de Jason y él me dijo que su hermano podía ayudarme. Oigo una risa de Elisa del otro lado del teléfono. Conociéndola, debe estar ya montándose una película. ¿Eh? ¿Está tan bueno como Matt el hermanito? Yeah. Está aún mejor. Pues son gemelos, así que te dejo que te hagas una idea. Se instala un breve silencio entre las dos antes de echarnos a reír. Cuando las mentes extrañas se encuentran, dejan vía libre la imaginación. Bueno, ¿y si no? ¿En qué consiste tu estupidez? Le he cagado un poco. Creo que he herido a su ego al intentar seducirle para que me ayudara. De modo que... No me lo puedo creer. ¿Te has acostado con él? Me hubiera gustado. Hashtag puta. A una risita incómoda. La idea de acostarme con Daryl tampoco es que me disguste. No, solo lo he besado. Bueno, informe ahora mismo. La amo a Lisa. A la mañana siguiente llego a la oficina con una cara espantosa. Mis ojeras llegan al suelo y mi mente está completamente confusa. Ay, yo tengo ojeras everyday. No solo cuando no duermo. Es una catástrofe. Habría preferido quedarme calentita en la cama, pero mi despertador. Y accesoriamente, en mi cuenta corriente, no pensaba en lo mismo. Estuve hablando con Lisa un buen momento. Le expliqué bastante cosas, sin dar detalles sobre lo de Maxini. No quería que se preocupara. En cuanto llego, veo que ya está en la recepción. Fresca como una rosa. No sé cómo se lo monta. Le pediré que me cuente su secreto. Debería preguntarle su secreto para... Empalmar, curro y noches en blanco. ¿Por qué esto? Lisa me mira de manera extraña. Y yo frunzo el ceño. No me mira así normalmente. Aquí hay gato encerrado. Sus ojos azul turquesa miran por encima de mis hombros. Y presiento que se avecinen líos. ¿Pero estás llegando tarde? Me doy la vuelta. ¿Qué pasa? Me doy la vuelta lentamente para escañar al vestíbulo del edificio. Shit. Bueno. Cassidy no es porque no le dice Aria. Y es la única mujer que la puede estar llamando. Así que tiene que ser un hombre. Aria. Una... Matt está enojado. Una voz grave acaba de llamarme. Me quedo quieta. Y veo por el rabillo del ojo que una gran silueta viene hacia mí. Es Matt. Al mismo tiempo veo que Lisa sale del mostrador. Y viene hacia nosotros. ¡Uy! ¿Pero qué es esto? Inspiro lentamente. Antes de levantar la cabeza para mirar de cara a mis amigos. Saludo a Matt. No sé. Decido saludar a mi compañero de trabajo en primer lugar. ¿Qué tal, tronco? Pero qué madrugador que estás hoy. Matt y Lisa intercambian una mirada. Y yo me siento de pronto muy incómoda. ¿Y ahora qué pasa? No entiendo nadita. Oh, shit. No. Aria, mira. Creo que tenemos que hablar, Aria. ¿Qué pasa? Vale. Viendo la cara que ponen los dos, parece que sea algo serio. Estoy empezando poco a poco a sospechar que están tramando. Y no me gusta ni un pelo. Algo como que no me importa. Busco una escapatoria. Busco una escapatoria. Aparte de eso, ¿haben visto la hora que es? Matt, vamos a llegar tarde. Venga, vamos. Lisa menea la cabeza. Y vuelvo a intercambiarme esa famosa miradita con Matt. Esa que huele a chamusquina y que se me hace cada vez más insoportable. En cuanto a mi colega, se pasó una mano por el pelo antes de rascarse la barbilla. Cuando más lo miro, más me recuerdo a su hermano. ¿Por qué le van a decir? Aria, no te lo tomes a mal. Pero Lisa me ha llamado esta noche. ¡Traidora! ¡Traidora! ¿Cómo hiciste eso? Me giro hacia Lisa. Me giro hacia Lisa. Giro rápidamente hacia Lisa. Con los ojos como platos de la sorpresa. ¿No has hecho eso? Dime que no es verdad. No te enfades. Es solo que Aria, me has dicho que te apuntaron con un arma. Por Dios. Uh, Shed le contó todo. Te juro que le voy a partir la cara a Daryl. Y más vale que no te acerques más a él. ¿Entendido? Oh, ahora entiendo, ahora entiendo. Bueno, Matt, vos se lo presentaste. Dale. ¿Esto es una broma o qué? ¿Se están quedando conmigo? He levantado la voz. Mis dos amigos me dedican una mirada sorprendida. Mientras los más curiosos se giran para mirarnos. No lo entiendes. Mi hermano atrae los problemas. Sé que te ha vuelto loca y... Buah, pará, nene. Vos se lo presentaste. No me jodas. Pero para nada. ¿Qué te estás imaginando? Tienes razón, Aria. Es demasiado peligroso. Lo que me has contado es terrible. Estoy un paso atrás. Meñando la cabeza. Están empezando a cansarme estos dos con sus sermones. Hablo de Jason, hablo de mi vida privada. ¿Vida privada? Creo que soy lo bastante mayorcita como para hacer lo que quiera con mi vida, ¿no? Aria, solo queremos... ¡No! ¿Qué es todo esto? Creo que acabo de gritar. Aún más fuerte que antes, Lisa se pone tensa y Mac mira alrededor. ¿Es Peik? Ay, es Cassidy, ¿no? ¡No! ¿Es Peik? ¿Qué? ¡Ah! ¡Nos agarró Cassidy! Haciendo quilombo. Los tres nos giramos y vemos la silueta característica de nuestra encantadora y crepúscula responsable de recursos humanos. Saliendo de la sala de descanso. ¿Ah? Sala, sé quien pueda. Lisa, nos vemos más tarde. Cojo a mi colega del brazo y la llevo hacia el ascensor. Solo le suelto una vez que estamos en el rellano de la planta 42. Dios mío, tienes radares puestos por todas partes. Hay que ver. No cambies de tema. Te ha venido muy bien que llegas a... Te ha venido muy bien que llegara así de repente. ¡Se equivoca! Se está equivocando. Verá, Cassidy nunca me cormiene. Menos esta vez. Lo miro atentamente apretando los dientes. ¡Chabón! Vos le presentaste a tu hermano para que le ayude con el problema de Jason. ¿Cómo te pensás que iban a salir de un quilombo con un mafioso así, nene? ¡Le debían 500 mil dólares! ¡Le debe! No creas que te vas a escapar así. Hablamos de esto a los tres este mediodía. Decir que la mañana pasa rápido es un enfoemismo. Se pasa volando. Siento la mirada de Matt en mí constantemente. Hasta cuando voy al baño me da la impresión de que me está observando y que es capaz de venir a buscarme con una escoba si tardo mucho. Cuando por fin llega la hora de comer, casi no tengo ni tiempo de agacharme para coger mi bolso. ¡Ya lo tengo ahí delante de mí, esperándome con pie firme! ¡Ah! ¡Lo miro! ¡Hace como... Y pasó lo que tenía que pasar. Esperaba que hubiera olvidado todo, pero me equivocaba. Levantó la vista hacia él. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Estás lista? ¡No! Venga, no seas cabezota. Vamos a comer nada más. ¡Pero por supuesto! ¿Me van a hacer moñar otra vez, no? ¡Exacto! ¡No te puedo esconder nada! Abrico con un breve gesto con la cabeza. Me escolta hasta la planta baja, donde nos encontramos con Lisa muerta de impaciencia. Hago una mueca al verla y me resigno a seguirles. Después de todo, mi estómago acaba de quejarse de hambre ahora mismo. Llegamos al restaurante Chef Felipe y me siento sin decir ni pío en una silla enfrente de mis dos amigos. ¡Ambiente tipo! ¿Qué? ¿Qué entra el acusado? ¡Ah, no! ¡Ya estoy aquí! Pedimos los tres y de pronto me encuentro bajo las miradas inquisitivas de un par de ojos color avellana y otro azul turquesa. ¡Ataco yo! ¡Ya está! Decido empezar atacando con tono irónico. Entonces, señora y señor juez, ¿de qué se me acusa? Me gustaría que me explicaras algo. ¿Qué pasa con Jason? Que es tan grave como para que termines apuntándote con una pistola. Que terminen. Cruzo una breve mirada con mi colega. Por lo que se ve, Lizana está al corriente de todo. Voy a tener que explicarle la situación de manera concisa. Vale. Jason le ha cagado. Ha robado un coche. Lo han pillado los matones de un mafioso. Resultado, le de un montón de pasta y está en la mierda. ¡Abajo, a ver! Me encanta tu manera de explicar las cosas. Tienes una delicadeza. Miro a Matt. Feo. Miro a Matt con mala cara. Quiero que entienda que no es el mejor momento para su pequeño comentario. Mira, Lisa. Lo que pasa con Jason es mucho más grave de lo que te imaginas. Por eso acepté que su hermano me ayudara. Hago un pequeño movimiento con el mentón en dirección a Matt, que me hace una mirada triste. La vida de Jason está en juego. No es ninguna broma esto. Es muy serio. Así que si empiezan a ponerme obstáculos, me piro a la mierda. Pero llama a la policía, coño. Ay, Lisa, sos pelotuda. Si este tipo es tan peligroso, ¿cómo dices? Ni hablar. Si llama a la policía, estará firmando su sentencia de muerte. Buah, Matt, dijiste algo bien. No, vas a empezar tú también. Creí que estábamos aquí para hacerle entrar en razón. Le planto cara a Lisa. Le planto cara a Lisa, hablando tranquilamente, pero con firmeza. Tiene que entender que no estamos en un cuento de hadas. Sí. Lisa, la policía, olvídate. Estos tipos no andan con chiquitas. Tengo que encontrar el dinero y rápido. Daril. No. Seguramente alguien le va a interrumpir y le va a decir, no, 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 a la policía. Lisa, una boluda, la acaban matando a ella, el hermano, los padres, a todos matan. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Esto se subió un poco más tarde. Esto sí lo tendría que haber subido ayer. Ayer, ayer, lunes. Sí, ayer fue lunes. Estoy re perdida. Aguantado de 10. Pero bueno, no pude. Así que lo estoy subiendo hoy. Seguramente va a ser así. Un día tres rutas, otro día tres rutas. Aparte estoy subiendo los otros cuatro juegos. Así que va de apaguito. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense. Nos vemos en el próximo. Comenten, dejen un like. Suscríbanse. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!